Vale, ¿apostamos 10.000, no, Fargan? Joder, ¿otra vez? Venga Bueno, si ya te hemos ganado, venga, si los perdemos no pasa nada Vamos a ganarle ya, esto es un normal No, no, perdón, perdón ¿Qué pasa? No, no he podido apostar ¿Por qué? Bueno, 5.000, no pasa nada, Fargan, te le presto yo 5.000 pavos Vale ¡Vamos, chicos! Garrisbow, TheaRoom Eh, por favor, cállate A ver, esto parece... ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ivan! ¡No, no, no, no! ¡Ivan, no! ¿Qué ha pasado? Mira, viene hacia aquí, viene hacia aquí ¡Se ha caído! Te he dicho que llevarás cuidado, tío Cuidado, ¿qué? Yo no he visto nada Pues con el bolino, ostia ¡Ojo, ojo! Ojo, ¿qué? ¡Ojo, mano, ojo! ¡Que ha caído! Corre, corre, pasa, pasa corriendo por aquí No puede tirar cosas Llego a pasar corriendo a todo Eh, tío, no hubiera pasado nada ¡Hostia! Madre mía, no Es una sola y malísima Cuidado No pasa nada ¡Corre, Alex, por tu vida! No sé por dónde son las cosas, tío Sí, por ahí No me ha caído un bus Sí, le ha caído, le ha caído A ver, eh... Cuidado, tío Sí, sí Pues ya, hijo, porque tú estás a 5 kilómetros de aquí Ese, eh, bueno, eso lo has tirado un poco tarde ya, eh ¡No! ¡Hostia, qué buena esa, tú! ¡Hostia! No te cae otro ¡Ayúdame, quítame ese coche encima! ¡Quítame, quítame, ah! A ver, te ayudo A la Farga, majo, ya tuve de aquí Le has hecho una tumba de coches, tú, Alare Pasa, pasa Lo paso y lo paso a mi media, hijo ¡Hostia! Y no se muere, en serio Se muere, tío Eh, luego pasaremos nosotros y ya verás Claro, pero qué dices Es que las vamos a tirar nosotros ¡Vamos, Fargan, esa es! ¡Oh, qué buena! ¡Le he pasado todo! ¡Oh, madre mía! ¿Lo has conseguido? Llevan el hack de invencible, tío ¿Cómo es la invencibilidad? ¡Volvemos a los trucos, chicos! ¡HALLA! ¿Qué tapón me ha hecho, tú? ¡Mira, y sale arriba, tío! Me ha hecho un tapón que flipas, ¿eh? ¡NO! ¡HOLLO! ¡Pero, Alex, tío! ¡Has tirado el plaster, eh! ¡HOLLO! 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 y te voy a tirar con vosotros el braster 2 de verdad ay dios es fácil saber por donde van las cosas o que? ehh si bueno que te lo diga Ivan si si yo te lo digo cuidado cuidado con cuidado con cuidado madre mio no te muevas mejor no te muevas si esta algo que aqui tu nos tiras a ver yo creo que eso va primero si esto lo has visto Fargan se ha rebotado tu parece que ha pisado ha pegado un bote tu ha pegado no cae no cae la ambulancia esta luego Ivan cae a mi tu te ha caido? si si a ver veo delante o detras pero los dos juntos no esperate que le han dado un tirascazo al bote que bote que bote que eso no explota Ivan que bote corre corre no no ahora explota es que flipo no explota no explota escucha pero que ha explotado todo si si no que no explota No, pero que ha explotado porque ha caído la furgoneta ¡Claro, claro! La ha caído la furgoneta A ver, si cae Encima de los botes Explotan La explosión no hace daño ¿Qué? ¿Cómo? Eso es mentira, eh Joder, pues si os ha caído la explosión antes tres veces a vosotros la cabeza y os ha hecho daño ¿Por qué? El caso es que siempre haría ahí La lío yo, dime O sea, yo hago la gracia O sea, bueno, me mataba uno O sea, os dejo ganar Braster, ¿qué os he hecho? Que perfectamente podía haberos reventado todo, tío Mira, si ves el vídeo, te juro que ha disparado Y luego ha caído eso y ha explotado Es que ha sido lo que ha hecho ¡Claro, claro! Venga, haced lo mismo, haced lo mismo vosotros Disparad a eso y luego tirad eso de abajo Un tiro, eh Sí, sí, limpiamente que antes nos ha matado Braster, no me cuentes en ese cuenta Pero, vamos a ver, Parguelote A ver Me cago en su vida ¡Hostia, mira dónde me voy, Alex! ¿Dónde vas? Ese es el primero, venga Me he ido con Nosferatu, tú No, no dejo sangre Yo te veo ahí arriba todavía Pues sí, sí Oiga, en el cielo, quieres decir, ¿no? Está arriba En el cielo Te va arriba del todo, tú Vamos, es que he tirado el tirada, estaba para colado ¡No, esperate! ¡Eh! Ahí está, venga ¡Mira cómo me queda! Madre mía Y le explota y no le mata, eh O explota, es lo que os digo Estoy a un pelo, eh Estoy a un pelo de vida, o sea Pero no te has dado cuenta Dale, dale porque está a un pelo de vida, ya Dale, espérate, si da igual, ya Madre mía, pero se salen volando las cosas, ¿no? ¡Mira, mira, mira cómo vuela la ambulancia! Madre mía, esto Estoy a nada de vida, eh Tú sí, ¿no? Como te caiga algo te mata, eh Sí, sí, tal cual Vale, vale, vale Espero que llegas, eh Hay confianza, Fargan Espero ¡Venga, venga, tira, 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 tira! Bueno, bueno, Iván ¿Pero habéis dado cuenta de que tirando los coches encima de los bidones no explota y no hace daño? A mí me habéis quitado Daño sí que hace Daño sí que hace, eh Bueno, me ha pegado una hostia a mí Sí Te ha hecho daño, a ver Te ha hecho daño el, el mierda este Te ha hecho daño el Te ha hecho daño ¡Corre! ¡Ve! La explosión no te mata Pero si le disparáis a eso, sí Te mata, pero te manda a Cuenca, eh Porque a mí me ha mandado a Cuenca, eh He visto las casas colgantes de Cuenca, eh Un poco Y todo Madre mía, eso no le mata tampoco Ve, ve Pero si es que no me hacéis caso Es que parecéis tonto ¡Oye! ¿Qué? Saca pollo Eso no mata entonces hemos dicho, ¿no? Que no mata Si le cae El coche encima al bidón No mata Pero si le dais Vosotros Al bidón Con un tirito Sí Galgo Te la estás jugando ¿Qué hay? Yo no he hecho nada Porque veo tu cabeza por ahí, eh ¡Noooo! ¡Vamos! ¡Me cago en la rueda! ¡Venga, vamos! ¡Hala! Mira como ha quedado todo como una abuela ahí Tengo la cabeza como una sandía Sí, sí El karma, chaval ¿Cómo que hay el karma? Oye, Braster, tengo una muerte, eh He matado en el mismo sitio que... Que antes, ¿no? Que antes, pero legal ahora, ¿no? Hombre ¿Quieres decir eso? ¿Quieres legalidad? Toma legalidad Toma legalidad Toma legalidad en la cara, hijo No, pero la ilegalidad también lo has hecho antes Bueno, ¿y tú también? ¿Cómo? No, eso no Pon el bidón Si te he pescado Te ha pescado, te ha pescado, Ale Me ha pescado Me ha pescado, vale Ooooo Te ha pescado, Ale Que eres muy... Tú deja de tocar los cojones, eh A ver... A ver... Deja meter ya... A ver... Te ha pescado, te ha pescado con la caña A ver... No quiero cañas aquí A ver... A ver... Puedes hacer una cosa Tú tirad... Tú ponte en el otro lado En el otro extremo Tú tirad Tú tirad 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 Me voy a poner el martillo en la mano Por favor Si... No, no Toma martillo ¡Ojo, Iván! ¡Ojo! ¡Uff! Mira, mira, mira cómo hace A mí eso me ha mandado ya A... Al castillo de Nosferatu A la luna Es un parguela ¿Qué? Pero Fargan Ya está, te voy a matar, tío ¡Eh! Me ha pegado un tiro a mí, tío Es que... Te has equivocado, Fargan Que yo no he pegado... ¿Qué? Pero seas cerdo Forever has sido elido, ¿sabes, eh? Es verdad que no hace daño, eh Porque me acaba de explotar en toda la cara Mira qué ha sido... Si es que lo estoy diciendo Y es que no me hacéis caso ¡Bueno, eh, Blaster! ¡No te meten! A ver... ¡Al iVan! A ver, por dónde... Si es que aquí... Ya estoy... ¡Sale, quieto ahí! Es que por ahí no ha llegado antes, Blaster ¿Por dónde es? Por aquí, ¿no? ¡Por aquí, si ya está! ¡Quiet! No, que al Blaster lo voy a tirar ya ¡No se ha caído! ¡No se ha caído! ¡Me cago en...! ¡Que no se ha caído, cabal! ¡Que no se ha caído! Mira, al iVan, en toda... Vamos, vamos, nosferatu ¿Cómo cojones no se ha caído? ¿Qué dispara? ¿Está quieto? ¡Está quieto, tío! ¿Pero estoy disparando, acaso? Es que... ¡Hombre, no! Ahí me has pegado un tirascazo Es que mira, me voy a poner el blindaje de nuevo Porque me lo has quitado entero ¡Pero qué ha sido el Fargan! ¡No me metáis a mí estos líos! ¡Que eres! ¡Me cago en ti, hijo! ¡Ahí no me metas en tus rollos, tío! A ver, Fargan, dispara eso Que tú tienes buena vista Tengo vista de búho Te estoy dejando a mí Te estoy dejando a mí Que yo tengo vista de búho con esto ¡Es que me estoy oliendo el RPG ya! ¡Mira, mira, mira! Ese RPG iba en nuestra dirección, cabrones ¡Pero hicieron! ¡Es RPG, Iván! ¡Se ha explotado un...! ¡Madre mía, Iván, hijo! ¡Toma! ¡Oh, Iván! ¡Toma! Me ha caído de rebote, eh ¡Es RPG, Iván! ¡Nosotros! Si no había un RPG, tú has explotado un coche Bueno, pues... Explosión, tú Iván, nuestro trayecto Ya verás, qué risa ahora con el... ¡Vale, te toca jugártela, Iván! Sí, sí, porque no te has jugado nada ¡Te toca, Iván! ¡Te has tocado, hijo! ¡Toma! ¡Es RPG también, ¿no? ¡Hasta luego, Iván! ¡Adiós, Iván! Y no muere el niño ¡Ve a morir! Y han llegado, tú A ver, te apuesto lo que quieras a que muere ¡Es que ahí no mata, tío, eso! Eso es una mierda, tío Esto no vale para nada Mira el blaster, tú ¡Mira! Deja... ¡Hala, ahí cae el otro, tío! Me cago en la vida, hijo Aquí un capón, un capón, eh ¿Dónde está el blaster, tú? ¡A gallina, tapón! ¿Dónde vas forever? ¿Por qué sales y te vuelves a meter? No lo entiendo ¡Se valiente, hostia! Buena ¡Cabrón! ¡Buena, Iván! ¡Cabrón! ¡No, no lo puedo creer, tío! ¡Buena, buena, Iván! ¡Buena! ¡Ja, ja, ja! ¡Se ha colado por la ventana, tú, Iván! ¡Tro de Windows, tú! ¡Por la ventana del autobús, tú! ¡En serio, tío! ¡En serio, tío! ¡Tro de Windows! ¡Ja, alucinado! ¡Menudo win, tú me he marcado! ¡Ja, menudo win, tú! ¡Menudo win, tú! ¡Cabrón! Bueno, por lo menos te he dejado en el camino despejado Sí, sí, bueno ¡Sage, tú! ¡Quería ver el paisaje, Iván! ¡Y ya está! ¡Eso es el final! ¡A ver, Braster, quítate de ahí! ¡Si quieres vivir! ¡Me le pasa entero para tirarme al final, tío! ¡Es que no me lo creo! ¡Mira, puedes pasar ya, si quieres! ¡Muy bien, te ha jodido! ¡Ya no te podemos quitar eso, eh! ¡Sí, sí! ¡Cuidado el RPG, que luego dices que explotan coches o no sé qué, ¿sabes? ¡Mira, mira, mira, mira los RPGs, tú! ¡A ver, te lo entiendo al bestring! ¡Dale, mátale! ¡En cuanto salga, le matamos! ¡No! ¡Toma! ¡Noooo! ¿Has cuenta, Iván? ¿Te das cuenta? ¡He muestrado! ¡He vivido! ¿Te das cuenta de qué cerdo son, tío? ¡Ey, yo no te he matao! ¡Yo no te he matao, eh! O sea... ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Es que te voy a... En la primera ronda ¿Os podíais echado a tiros cuando habéis llegado? ¡Braster! ¿Quién ha sido? ¡He sido yo! ¡Me he llegado a matar! ¡Me he sido yo! ¡Y me matáis! ¡Es que amo, eh! ¡He sido yo! ¡No, no! ¡Es que el blaster se le va a la olla! ¡Es que el blaster se le va a la olla! ¡Es que el blaster se le va a la olla! ¿Quién ha sido? ¡He sido yo! ¡No, no! ¡He sido yo! ¡Yo me he quedado quieto! ¡Me he quedado quieto esperando el misil! ¡Me ha incitado, eh! Esto también hay que decirlo ¡Vale, eres muy cerdo, tío! ¡No le dispares! ¡Claro! ¡No te jodes! ¡Es como Timon y Pumba, tú! ¡No, pero escucha! ¡Suéltame, suéltame! ¡Braster! Yo de ayer tenía una puntada por aquí ¿Tú no sabéis de acuerdo? ¡Casi! ¡Me ha tomado, ganeo! ¡Me ha tomado por color esto, tío! ¡Hala, falle! ¡No, tengo que apuntar a tú de ahí en el papelito! ¡Es que eres un rencoroso, Alex, tío! ¡Coño! ¡Que cabrón! ¡Me mata al principio el perro! ¡Y yo me puedo matar! ¡Ha sido tu culpa, eh, Braster! ¡No! ¡No! ¡No!